200 gramos de efemérides, una pizca de historia, una cucharada de curiosidades y noticias a gusto. Mezclamos y listo. Difusión parlante. Walk the Rock para servir. 200 gramos de efemérides, una pizca de historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Realmente la intención de Difusión Parlante es poder darle una mano a todos y que todos suenen y que suenen todas las voces, todas las vidas del Moro. Una de las movidas grosas y realmente muy copadas que está surgiendo ahora es Comunidad Fusa, un lugar donde todos los artistas pueden poner sus temas, presentarse en sociedad y este espacio se los permite. Estamos comunicados vía Skype con Mariano. Hola Mariano, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿cómo va? ¿Me escuchan? Pero 10 puntos te escuchamos, loco. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien, perfecto. Esperando la llamada. Acá, guarda. Loíte la película. Guarda la película. Loco, desde ya, muchas gracias y gracias en nombre de todos y nosotros nos incluimos en este lugar de trincheras, ¿no? Que hacemos el aguante a Lander y que defendemos mucho las propuestas nuevas, como lo hace Comunidad Fusa. Comentame un poco de qué va, en qué consiste, cómo uno puede formar parte. Bueno, mirá, nosotros arrancamos hace 5 años, ininterrumpidamente, con Matías. Se fue sumando bastante gente al equipo, gente que aportó su granito de arena, gente que sigue hasta hoy. Y bueno, empezamos con un sitio web que es comunidadfusa.com. Después dimos lugar a unos, alrededor de 13 festivales en distintos lugares, principalmente en Gear Music Club, en Plaza Francia y algunos. Y actualmente estamos laburando plenamente en el sitio, en el sitio web, porque creemos que, bueno, que es el único sitio de música independiente, para escuchar música independiente de acá de Argentina. Nos gusta mucho la música que vamos descubriendo nacional, under, independiente, digamos, fuera del circuito comercial. Y le queremos dar movida, queremos ser los, vamos a decir, los gestores culturales de Lander, de alguna forma. Y hacia ahí vamos. Y, por supuesto, con igualdad de condiciones para todos, ¿no? O sea, que todas las bandas tengan las mismas oportunidades de ser escuchadas. Y sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo? De, como push económico. Me sale esa frase, pero no sé si es lo más acertado. Bien, y contame, ¿qué tal? Te habla Luz. ¿Qué tal? El tema del diseño de la página, ¿tienen algo como muy novedoso? O sea, ¿buscaron diferenciarse desde ese punto de vista o salió así porque fue natural? Pasamos, creo que este diseño que está actualmente es el número 15. Ah, bien. Aproximadamente. Probaron un poco. Sí, porque somos muy, nos aburrimos rápido y la verdad es que experimentamos y vamos viendo qué es lo que más va gustando, qué es lo que nos resulta más práctico, fácil de usar. Mati y yo somos los primeros usuarios del sitio. O sea, estamos escuchando música todo el tiempo ahí. Hay otros usuarios también que están ahí todo el tiempo. Pero bueno, nosotros como siendo los programadores, creadores, difusores, estamos ahí todo el tiempo y sabemos en qué andan todas las bandas que están en la comunidad. Y nos encanta escuchar música de la comunidad. ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Hay algún filtro? ¿Todo lo que llega se escucha? ¿Todo lo que llega se postea? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un artista? Mirá, el requisito mínimo es que tenga algo grabado. Inclusive no importa la calidad. Puede ser desde un ensayo, llegando hasta un disco de estudio, pasando por un EP, lo que sea. Nosotros creemos que hoy el formato físico ya, o por lo menos nosotros no consumimos más formato físico. No consumimos ni CDs, ni hace años ya. Bueno, cassettes por supuesto ya no, ni discos vinilos ni demás. Entendemos que existen y que hay gente que todavía tiene como ese apego con esa cuestión. Y está todo bien. Para nosotros la movida hoy es online. De hecho, hasta estamos ya descreyendo del formato MP3. Y el MP3 físico, o sea, MP3 que te ocupa espacio en el disco, a eso hoy. Porque lo que nosotros permitimos en Comunidad Fusa es que las bandas suban sus MP3. Y no hay ningún tipo de filtro, ningún tipo de filtro. Nos gustan todos los géneros. No nos consideramos capaces de decir este suena y este no. Creemos en el poder de la comunidad para eso. Y por eso mismo es que, digamos, el me gusta nuestro es la escucha. Entonces, las bandas que van a aparecer más arriba son las que realmente fueron escuchadas más. Y si fueron escuchadas más, por más gente, es porque, bueno, hay algo ahí en la comunidad que está gustando. Y no depende ni de uno, ni de dos, ni de tres, sino de toda la comunidad. ¿Cómo? ¿Tenés ideas cuántos artistas tenés hoy por hoy ahí metidos? Sí, ahí ya te digo. Hay unos 2100, si no me equivoco ahí. Clavamos en 2100. En el sitio aparecen los números. Ahí estamos entrando. Está etiquetado acá en nuestro canal de Facebook. También estamos viendo ahora que es www.comunidadfusa.com ¿Siempre escuchás lo mismo? Bueno, en Comunidad Fusa, cambiámelo. Dale, carajo. Estabas viendo ahí. Porque estamos acá chumeando la página. En Comunidad Fusa vas a conocer a tu próxima banda favorita. Empezá a escuchar un diseño muy dinámico. Donde podés ir descubrir bandas. Tenés todas las bandas. Tenés los tops que me dijiste. También hay videos. En cuanto a videos, ¿garpa más que la banda tenga un video más allá de los MP3? Mirá, esos videos que tenés ahí en el sitio no son videos de las bandas, propios de las bandas. Son videos que nosotros filmamos durante el año 2003 y 2014. Armamos un ciclo que se llamó FUS HD. Que eran ciclos de bandas en HD que filmamos y produjimos íntegramente nosotros. Y está expuesto ahí. Si vamos a, en un futuro, vamos a abrir la posibilidad de que las bandas suban sus videos. ¿Qué garpa más hoy? Es una buena pregunta. En realidad, garpa todo. Todo lo que vos tengas como material para mostrar lo que haces, suma. Todo suma. Y bueno, hay gente que escucha música por YouTube. Hay gente que escucha música en otras plataformas internacionales. Nosotros nos plantamos como plataforma nacional y con vistas a crecer por ese lado. Ese sería nuestro diferenciador y es en lo que creemos y es lo que nos gusta. Mario, la verdad, te felicito, loco, por todo el laburo porque no es fácil, digamos, yo acá desde este lugar de productor de bandas, digamos, conseguir bandas. La verdad que a veces se torna, entre comillas, fácil porque hay un montón de bandas y está bueno eso, loco. Está bueno y está bueno que haya lugar donde difundirlo. Porque si te quedás solamente en los canales exclusivos y en esos canales donde solamente le dan prioridad a los que ponen plata, la verdad que una comunidad como la tuya, la verdad, se agradece y está bueno, loco. Está bueno que sigan creciendo. ¿Qué planes tienen a futuro con respecto a la página? ¿Alguna modificación? ¿Algún festival? ¿Algo ahí que tengas en mente? Bueno, lo nuevo, nuevo y así como recién salidito del horno es que presentamos comunidadfusa.com en el mecenazgo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que sea considerada de interés cultural. Eso es bien nuevo y bueno, presentamos toda la documentación que nos pedían para la evaluación, ¿no? Estamos en proceso de evaluación ahora. Calculo que en los próximos meses vamos a tener una respuesta. Por esto que les contaba, ¿no? De que nosotros apostamos al arte independiente, bueno, en sonido en este momento principalmente y nacional. Y queremos, por eso les decía, hacer como una, ser los gestores culturales de Lander. Y eso sería lo nuevo, nuevo y en base a eso tenemos pensado como abrir nuevas vías, armar un reproductor de música para celulares, porque creemos que es lo que viene y es lo que va, viene, ya está, pero que va a tener más peso cada vez. Y además con las nuevas tecnologías de velocidad de internet y demás, se va a poder escuchar directamente desde los celulares en el Bondi y en cualquier lado. Y no existe hoy, ya les digo, más que Comunidad Fusa, otro reproductor de música under, en donde uno puede armarse sus listas, poner música favorita o seguir bandas, etc. Como, digamos, como existen las otras herramientas internacionales que están buenísimas, que también las usamos, las conocemos y todo, pero bueno, no tienen esta música nuestra, ¿no? Y bueno, lo que viene es por ese lado, va más por el lado de la aplicación para celulares y para todos los dispositivos móviles como tablets y demás. Y bueno, eso es lo más fuerte. Y después, bueno, toda una cuestión de usabilidad, vamos a mejorar el sitio para que sea más amigable. Y siempre estamos ahí escuchando ideas, propuestas de gente que nos dice cosas, que sienten que nos pueden ayudar para mejorar. Así que bueno, vamos a seguir por ahí. Grande, loco, grande. Tocayo, la verdad, felicitaciones. Hoy conocimos a Comunidad Fusa. Que sigan creciendo. Vamos a estar ahí también porque nosotros nos alimentamos de ustedes. Escuchamos y ahí vamos a invitando artistas. Loco, que termines bien la noche. Muchas gracias. Siganla rompiéndola, loco. Dale, gracias. Che, un abrazo. Gracias, ahí pasaba Marian, Mariano de Comunidad Fusa.